Bueno, como comunidad nosotros venimos por la invitación justamente a ver qué abarca el plan estratégico turístico del Cantón Puerto López 2018-2022. Bueno, la expectativa que tenemos nosotros como Agua Blanca es ver si dentro de este plan estratégico está enmarcado el desarrollo o la involucración del turismo comunitario que vienen ejerciendo nuestras comunidades del Cantón Puerto López. Entonces, sin duda la planificación también va a ser fundamental, ir de la mano con las instituciones, con el compromiso, el cumplimiento de las normas. Claro, por supuesto. Donde deben haber normativas debe haber también políticas públicas que estén en beneficio de estos espacios porque el turismo no solo es turismo, el turismo es la preservación de los patrimonios naturales y culturales que justamente no están en la cabecera cantonal ni tampoco en las cabeceras parroquiales porque ahí los pueblos actuales están arriba de los patrimonios. Entonces, las comunidades como el caso de Agua Blanca, La Tuna, El Pital, parte de Salango, es donde está el patrimonio vivo. En el caso de las comunidades de Salango y Agua Blanca que tienen un museo de sitio. Ustedes más que todo conocen el desarrollo del turismo comunitario que desarrolla nuestra comunidad de Agua Blanca con todo un espacio dentro del Parque Nacional Machalillo. ¿Las recomendaciones, los aportes que podamos hacer el día de hoy va a ser importante para seguir mejorando? Sí, yo creo que de eso se trata esta asamblea que se ha convocado acá a todos los actores del turismo de Puerto López justamente para que este plan estratégico tenga todos los componentes necesarios y que estemos involucrados todos dentro de este plan y que justamente más allá de tener las normativas sean políticas públicas que tenga el municipio de Puerto López en beneficio del turismo. ¡Gracias!